It's the microphone check con el 1 con el 2 Yo soy Amaro Kid and you fucking with my crew Lo mismo te hago un tema que te saco la review Más nego estoy on flip como Kyrie Nankle Drew Traigo la exclusiva que te pega en el newspaper Los pibes nos juntamos y se entera hasta la pepa Yo no hablo pulsi chacho, yo no soy un trepa Y solo escucho mierda que pueda bailar mi negra Me dio un toque el Adrián y se vino pa' la charra y mis macarras Tuvieron que salir a tomar jarras No me subo al carro porque estoy bien en la parra Pero si viera euros loco se caga la perra Tengo la jerga muebladita en la cabeza Pero tengo la cabeza en esa jeva Llega el fin de Saturday Night Fever Hasta el siguiente de Hanover Forever Todo pinta más que negro pero seguimos fuertes Hoy vuelvo a casa lo grande como Torres La actitud no se negocia maricones Y si hay que salir se sale a romperla aun siendo martes Mantengo los vicios de antes Las ojeras por no verte y el sabor de los grandes Llevar encima lo importante Ver lo tuyo echarle el guante que no lo toquen Aquí vamos al choque Salamanca nuevo enfoque Con los cojones por delante pa' mis hombres Quiero su culo en mi cama todos los meses Directo de la cantera hincharse a goles Estoy a no se cuanto mil pies del borde No hay final pa' un camino tan deforme Hacerlo serio sin llegar a perder el norte No sois nadie Ni el caballo de Rap Lauren ni el laurel de Fred Perry Mi grupo no es noticia porque no se cree tu peli Por aquí alguno va de tal y cual Y opaf daddy Hasta el más tonto dice ser de calle En Salamanca llueve demasiado Y si esto va de actores y billetes marcados No tiene validez tu papel mojado Las piedras del camino acabarán en tu tejado Sé que todo es virtual hasta que no toque el dinero El amor por ella me asegura El cielo estoy lejos Sin ver la meta no cogí el atajo Sabes de lo que hablo si empezaste desde abajo Dame fuego pa' encender una velita que me alumbre En su cama se acabó la incertidumbre Vistiendo caro y el cora no salió de pobre Nunca perdemos las buenas costumbres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!